El domingo celebramos un nuevo aniversario de Descubrimiento de América, pero hubo un muy especial en 1992. Para el quinto centenario de Descubrimiento de América, Bahía Blanca se preparó con galas especiales. Naturalmente, la avenida que lleva el nombre del navegante genovés fue la cita obligada para el despliegue del desfile que coronaba aquella irreemplazable caracterización de Atilio que antes había encabezado la recreación del desembarco en el puerto huitense. Las colectividades pasearon sus atuendos típicos, los colegios, las fuerzas vivas. Nadie quiso estar ausente de un acontecimiento no exento de alguna polémica por aquel bautizado Encuentro de Culturas. españoles e italianos brindaron sus monumentos y la población se sumó al festejo. En el palco de autoridades seguían paso a paso los acontecimientos. Entre ellos, quien hoy nos visita fue testigo de la historia. Lo veíamos ahí en la esquina, el colega y amigo Ricardo Margo, entonces secretario de Cultura. Vos sabés que me siento, no puedo... Me siento blacky, lo iba a decir esto, es volver a vivir. Además es la primera vez que me invitan para ver una filmación o fotos, como en un álbum, 22 años después, porque yo esto no lo había visto. Ah, mirá vos. Estábamos en el palco, llegábamos tarde a nuestras casas, y no lo veíamos, y no tuve, en algunos casos me acercaban... Bueno, él era VHS en esa época. Claro, exactamente. No era ni siquiera... Dividí, es fantástico, ¿no? Algunas caras que vi... Te invito a que seas el relator de lo que estamos viendo ahora, las imágenes de lo que era aquel desfile por la Avenida Corona en 1842. Bueno, ahí estamos viendo, yo estoy viendo los rostros, obviamente, de Rómulo García, entonces obispo de Bahía Blanca, de la arteriosis local. Estaban los... Veo los rostros de los funcionarios. Osvaldo Sierra, acabo de ver recién. Claro. Obviamente, Jaime Linares, claro. ¿Cuánto llevó esta preparación, de la cual también formaste parte? ¿Vos sabés que yo estaba haciendo memoria cuando me invitaste? Nosotros, hacía poco tiempo que habíamos asumido, eran meses. Está bien que veníamos de la gestión de la época de Cabirón, en el caso de Linares, como presidente del Consejo Deliberante, y yo había sido director del teatro, entonces, bueno, estábamos muy familiarizados con lo que fuera todo la parte protocolar y lo que sea todo el área de actos públicos. Pero esto llevó, se armó una comisión, y estuvo muy bien esta introito que hiciste de discutido, pero fue aceptado y compartido esto de llamar encuentro de tres culturas. Claro. No se habló del descubrimiento de América, se habló del encuentro de tres culturas, porque incorporaba a la africana también, ¿no? De alguna manera. Llevó, yo me acuerdo, todos los miércoles eran los días de reunión de una comisión donde estaba la curia, tengo un recuerdo muy bueno del padre Santo, Ernesto Santo. Disculpame, vamos a escuchar en directo esto que decía Pichón Fernández desde el aire. ...de filo. Nos colocamos ahora directamente sobre la avenida Colón. Esta es la imagen, las delegaciones que están marchando a lo largo de la avenida que vienen desde el puente Colón directamente hacia la plaza Rivalavia luego de haber pasado por el palco central, ubicado en Colón Alcién. Bueno, hay un testimonio único, ¿no? Recién estaba viendo, recién vi pasar a la cara de una de las chicas que desfilaba, era la hija de Charito de Madrid, pero acabo de ver, estoy viendo las distintas carrozas, y vos hablaste de quien había personificado a Colón. A Tilio, después lo vamos a ver en el tramo final. Ah, bueno, bueno, porque es para hacer una parte. Ahora, fíjate cuánta gente se debe estar reconociendo en estas imágenes diciendo yo era ese que iba desfilando. Es más, alguno debe estar compartiendo algún papel protagónico hoy en la ciudad y entonces pasaba a ser uno de los tantos que desfilaba por los colegios. Pero seguramente que debe ser así. Y enhorabuena, ¿no? Fue toda la ciudad. Yo rescato la vocación de participación que había en aquel entonces. Y lo rescato porque, contrario a censo a lo que se pensaba, yo descubrí que, por ejemplo, los militares no eran tan adeptos, eran tan eufóricos en hacer desfiles. Cuando hablábamos con ellos, decían, bueno, si lo podemos evitar. Cuando se pensaba que era precisamente lo que más querían hacerlo. Y la gente, por eso se hablaba de los desfiles cívicos, militares, las paradas, en realidad. Que esto es un fenómeno mundial, a no equivocarse. En todos los países los desfiles son convocantes. Que, bueno, eso es algo que me da la sensación que últimamente se ha perdido esta cosa del desfile largo. No digo que soy nostálgico, pero creo que hay una sociedad que lo reclama. Fíjate este cartel. Yo soy el dueño de esta tierra. Bueno, era todo un mensaje de los originarios. Y vamos a ver esta imagen que realmente fue muy singular. La tropilla. Ah, bueno. ¿Y quién viene ahí? El querido, recordado, Cacho Barbieri. Yo iba a decir Néstor Ángel, pero es Cacho Barbieri, que está junto a Javier ahí desfilando con una... Habían formado como una peña que era jineteando. Jineteando, sí. Programa radial muy, muy... Era el programa de radio que a su vez tenía un grupo de seguidores y que... Sí, sí, en toda la zona. Se lo extraña Cacho. Cacho era adorado en toda la zona. Bueno, pero además decíamos, las colectividades, tanto la italiana como la española, rindieron su homenaje... Y dejaron testimonio. Vamos a ir a verlo en el siguiente clip, contando qué es lo que estamos viendo allí. Estamos aquí reunidos para inaugurar en Vallablanca un monumento que recuerde permanentemente a una de las estadistas más destacadas en el transcurso de la humanidad. Quien está hablando es Hernán Azdrúbal Silva. Así es. El nombre completo, profesor de historia, que en el momento que se está descubriendo en la ex terminal, hoy Centro Cultural, en Villa Mitre, de la estatua que aportó la colectividad española, la estatua Isabel la Católica. Ahí lo vemos también al entonces cónsul Ángel Capa. Así es, está participando de esta ceremonia. Y después iba a hablar quién era el titular de la Asociación de Entidades Españolas en Bahía Blanca. La Asociación de Entidades Españolas, fundada en el año 1922, y que agrupa a 54 instituciones diseminadas en la parte sur de la provincia de Buenos Aires y las provincias de la Patagonia, siente, tiente, vive y aprecia el gran honor que le ha conferido la patria de España, el reino de España. Ahí está hablando Don Arestizaba. Verdadero prócer, ahí lo vemos arestizaba. Y atrás está Don Raúl Verdugo, también un hombre identificado con la colectividad. Ese es el monumento que legó la colectividad española a Bahía Blanca en ese quinto centenario de la llegada de Colón a América. Y en este caso los italianos. Y ahora los italianos, y ahí atrás lo estoy viendo también a Oscar Cardori, entonces secretario de gobierno o coordinación era. Este monumento que lo proyectó Di Meglio, Heriberto Di Meglio. Es un proyecto que presentó él que está en Colón, en la avenida Colón, a la altura de él, me arriesgo a decir, 3000, un poco más. Claro, donde él iba a ser el camino de circunparación. Claro, exactamente. Hablaba antes Felipe Baldi, ahora está Nenita que, bueno, hoy en día se debe estar viendo y cerraba Jaime con el discurso. Ahí está el intendente municipal, entonces intendente municipal que, este, estamos hablando de 22 años atrás. Para que hoy estemos inaugurando esta incorporación al patrimonio de Bahía Blanca. Sé lo que ha representado para ustedes el esfuerzo, los sinsabores, que no es otra más que una réplica de lo que le ha tocado posiblemente a Colón en su momento cuando encaró esta epopeya marina. Bueno, decíamos, ese monumento está allá en la avenida Colón. Y hay una tercera, hay un tercer espacio que hay que recordar que está en la calle Selarayán, frente a la, a donde abre la calle Santiago del Estero. Así es. Hay una plaza que se llama Cristóforo Corombo, que se, precisamente porque se reivindicaba el origen italiano, el origen genovés, una plaza que es, toda la novedad fue en su momento, en la, yo diría, en Bahía Blanca ni hablar, pero en el país eran las plazas temáticas, donde se jugaba con, con la disponibilidad. Se hizo, la idea fue del arquitecto, hay que hacer justicia, de Caporossi, que pensó un, un, un medio mundo, que se lo puede ver ahora, ¿no? Hechos con las piedras, donde los chicos pueden ir caminando como escalones, que hacen el mismo proceso de Colón. El juego pasa por salir de un lugar y no saber a dónde vas a arribar. Bueno, pero Colón fue muy bien personificado por Atilio Miglianelli, ¿no? Vamos a ver en la parte final el desfile y también cuando el año anterior había hecho el desembarco en la ría. Buena, buena aclaración esta, porque Atilio, va, la gente de Ingeniero White, hicieron algo... Es realmente una escenificación magnífica, que no sé otra cosa que repetir hoy lo que hizo ayer... Decía que hicieron algo notable, construyeron las tres carabelas y además se hizo el desembarco donde participó gente de los cuerpos artísticos de Bahía Blanca. Hubo también, y hay que decirlo, porque esta es la historia, hubo un grupo de actores que se hicieron presentes para protestar y desfilaron, pasaron por ahí llevando unas pancartas porque se oponían a lo que, bueno, todos sabemos la leyenda negra, la leyenda dorada, etcétera, pero hubo más de 30.000 personas, de los cuales 20.000 pagaron entrada, eran dos australes. Yo creo que nunca se hizo algo así. Yo no recuerdo, con ese despliegue, no lo recuerdo. Lo que se recaudó, estamos hablando de, no pagaban los jubilados, no pagaban los chicos, por eso hubo un tercio que no hablaba entrada. Pero hubo 20.000 personas que pagaron dos australes y lo que se recaudó fue destinado a levantar, a terminar la obra del Teatro de White que está en la sociedad italiana de Socorros Mutuos, ahí en la avenida de acceso. O sea, además se trabajaba, había un criterio de sinergia, ¿no? Una cosa iba apoyando la otra. Y además, quien lo ha visto en Buenos Aires, me acuerdo que recién comenzaba Puerto Madero y vinieron, hubo tratativas, yo estuve en el medio, no llegaron a nada, para llevar una de las carabelas al Puerto Madero porque lo querían comprar. No me acuerdo quién era la sociedad que había estado en el Teatro. Bueno, gracias Ricardo por acompañarme. Gracias a usted. Y al final, te doy un dato, vos que te gustan los naipes. ¿Sabés quién fue el primero que jugó a las cartas en América? Cristóbal Colón. Y es muy posible que esté en los libros de su memoria. Lo hizo con una suerte de hojas y con eso hizo la primera partida de naipes. En América la hizo Cristóbal Colón a poco de llegar. ¿Y quién ganó? Vaya uno a saber qué recuerdo. Quiero retruco. Gracias Ricardo por venir a este capítulo de Testigos de la Historia.